¿Cómo estamos gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso nuevamente video de la sección hablando de las últimas noticias y novedades de Peñarol. Peñarol que además ayer jugó, jugó contra Colón, un equipo de tercera división, y ganó. Al primer tiempo parecía que las cosas se complicaban, Peñarol jugó muy mal. Creo que es un partido que a pesar de que no ganas nada, Peñarol con este partido clasifica a octavos y le va a tocar enfrentar a Boston River además en el día del cumpleaños, en el Estadio Centenario. Pero no gana nada en realidad, tenía mucho más para perder que para ganar. Pero lo que sí te puede servir este partido, te puede servir como para sacar conclusiones de que hay jugadores que no pueden jugar. Hay gente que no está para jugar. Pero bueno, cuestión, hablando del partido brevemente. Primer tiempo nefasto, después con el ingreso de Lozano, que para mí hoy por hoy el mejor lejos del plantel en Peñarol. El partido cambia, Peñarol empieza a jugar un poquito mejor. Y de pelota quieta encuentra los goles, primero y menos después del Toto Núñez, que el primero en Peñarol, creo que también el primero en su carrera. Así que felicitaciones para él. Peñarol habló hoy en Padre y Decano, habló sobre unos temas, lo vamos a estar comentando más adelante. Y la cuestión es que Peñarol avanza en la Copa Uruguay. Era obligación además por la categoría del equipo del que estabas enfrentando. La verdad que muy muy digno lo de Colón, pero muy muy pobre lo de Peñarol. Cuestión, hay novedades, hay temas para hablar. Están empezando a hacer ya su juego, el juego ese de ajedrez, los políticos, porque hay mucha declaración. Habló Catino, habló Enrico, habló mucha gente. Hoy en realidad voy a tocar otros temas, porque eso es más algo que se puede hablar en AWB. También habló Rubio, de hecho hoy iba a haber videonado AWB, seguramente va a ser muy gracioso. Pero la cuestión es que, bueno, tenemos unas declaraciones que sí me interesan más. Y tengo una noticia que es muy muy positiva para Peñarol. Y es que Facundo Torres llegó al 60% de los partidos jugados en Orlando City. Y por eso Peñarol va a recibir un importe, una buena suma, 500 mil dólares, que no son para nada despreciables. Vienen muy muy bien a final de año. Y eso es un tema de, claro, de logros que se pactan en el contrato antes de realizarse la venta. Esos bonos, esos llamados bonos que se pactan antes de la venta. Y después, si se cumplen, objetivos se podría decir. Si se cumplen, tiene determinado premio, se podría decir. Y en este caso son 500 mil dólares para Peñarol. Es parecido a lo que pasa con el Canario Álvarez. Que en el Sassuolo, si queda goleador de la Serie A, Peñarol recibiría determinada plata. Es mucho más complicado de ese que este Facundo Torres. Y este Facundo Torres se termina cumpliendo. Así que 500 mil dólares para Peñarol. Les voy a estar leyendo la noticia que la publicó Wissam. Facundo Torres alcanzó el 60% de los partidos jugados en la temporada de Orlando City. Por lo cual Peñarol recibirá a fin de año un bono de 500 mil dólares por la venta del jugador. Como decía, eso es algo que ya estaba pactado previo a la venta. Es un bono, un objetivo que al cumplirse llega a esa suma. Y es algo muy importante para Peñarol. Otro temito también muy interesante que lo vieron en el título y la miniatura. Diego Aguirre habló después de lo que fue su salida catastrófica, se podría decir, del Cruz Azul. Una experiencia que dijo que es rara. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de lo que dijo de Peñarol. Peñarol declaró lo siguiente, yo siempre voy a estar cerca de Peñarol. Hay muchas cosas que me hacen sentir cercano al club. Y no fue lo único que dijo, sino también agregó, a mí no me aleja sentimentalmente nada de Peñarol. Se refiere supongo yo a todo lo que ha pasado, esa vuelta que estuvo de técnico y se fue. También todo este tema de las elecciones, que él se tiró con Damiani. Que bueno, Damiani perdió las elecciones y por eso él no llega a Peñarol. Que ahora está Bengochea y con Bengochea no tiene la mejor relación del mundo. Creo que se refiere a todo eso, que eso, en fin, no lo aleja sentimentalmente de Peñarol. No cambia nada de lo que siente por el club. Además dice, no se ha dado mi vuelta por diferentes circunstancias. Explicó. Bueno, también habló sobre el clásico. Dijo que vio lo mismo que vimos todos, que Nacional fue justo ganador, que fue muy pobre de Peñarol. No lo dijo él, esto lo digo yo, no. Pero él dijo que vio lo mismo que vimos todos. Es decir, vimos eso, un mal Peñarol. Y bueno, estas fueron las declaraciones que hizo acerca de Peñarol. Para mí, quiere volver. Si no, no declara esto. Yo siempre voy a estar cerca de Peñarol, como que deja esa puertita abierta. Además, vamos a lo que es. Son hechos, no es opinión. En este momento Bengochea está bastante cuestionado. Y sabemos, sabemos que el hecho de que no esté Diego Aguirre tiene mucho que ver también. con Bengochea. También, lógico, no estamos hablando de ahora. De una posible vuelta ahora. Porque está Leo Ramos. Leo Ramos, además, tiene contrato hasta el año que viene. Pero nunca se sabe. Porque se van a venir las elecciones. Como decía, ya están jugando su partida de ajedrez. Ya los políticos están saliendo a declarar. Catino, que habló en Tirando Paredes, dijo cosas bastante saladas. Bueno, la verdad que ya empieza todo ese tema de las elecciones. Diego Aguirre es un nombre pesado. Quizás algún candidato quiere contar con ese nombre. No sé. Ya deja esa puertita abierta como para volver en algún momento. Tenemos otras noticias. Porque ayer se dio la vuelta de Valentín Rodríguez. Vuelta muy esperada. Además, al haber estado presente en el estadio. Se nota mucho el cariño y la conexión entre el hincha de Peñarol y Valentín. De hecho, les cuento algo. Cuando se nombran a los jugadores. Cuando se da el nombre de los jugadores. De la lista de jugadores. Tanto los que van de titulares como los suplentes. En el estadio. Cuando se dicen los nombres en el altavoz. La gente aplaude. A Valentín fue prácticamente. Prácticamente no. Creo que fue al que más se aplaudió. Y eso que hace tiempo que no juega. La cuestión. Pudo volver. Para mí lo hizo de buena manera. Un momento. Ay, me asusté tanto. Un momento que. Como que resbale. Y como que se abre de piernas. La verdad me asusté. Pero cuando se levantó. Me volvió el alma del cuerpo. Por suerte. La cuestión es que. En su entrada. Se vio que mejoró ese lado izquierdo. ¿No? Y fácil. Pésimo. Pésimo. No me canso de decirlo. Pésimo. Bueno. Entra Valentín Rodríguez. Y lógicamente se nota la diferencia. A pesar de que hace mucho tiempo. No viene jugando. Además Valentín. En redes sociales. Dijo lo siguiente. Feliz de estar de vuelta. Un día muy especial. Después de tantos meses de espera. Quiero agradecerles a todos los que me acompañaron. En este tiempo. Especialmente a mi familia. Y equipo TMA. Por nunca soltarme la mano. Y ser un pilar fundamental. Equipo TMA. Se refiere a sus representantes. Y me quiero tener para agradecerles. De corazón. A toda la hinchada de Peñarol. Por la paciencia. Y el enorme cariño. Que me brindaron. En todo este tiempo de espera. No tengo palabras con ustedes. Son increíbles. Vamos Peñarol. Entonces muy contento Valentín. Por haber vuelto. Espero que tenga grandes actuaciones. Las va a tener. Porque es muy talentoso. Vamos a ir de a poco con él. No. Espero que. Se lo maneje bien el retorno de Valentín. Que lo hayan dando minutos de a poquito. No exigirlo demasiado. Pero yo creo que ya está listo. Como para empezar a jugar. Y empezar a jugar de buena manera. Seguimos porque también habló el Toto Núñez. Y dijo. Soñé con este gol desde chico. En el centenario. Contra la Amsterdam. Con toda la gente. También. Dijo. Fue un tema muy delicado. Pasé momentos difíciles. Las personas muy cercanas a mi. Saben como soy. No pasó lo que se dice. La justicia ya habló. Y duermo tranquilo. Sé que soy inocente. Ustedes saben lo que opino yo sobre este tema. Para mí. Algo hubo. Algo pasó. En el rendimiento de la cancha. Tampoco sobresalía demasiado el Toto Núñez. Entonces. Yo era de esos que. Era no. Soy crítico con el Toto Núñez. Para mí. No es lo mismo que cualquier caso de otro juvenil. Es más. Le tengo mucha más fe. Por ejemplo. A Oscar Cruz. Que al mismo Toto Núñez. Porque. Bueno. Tuvo su pasaje por Cerrito. No anduvo. En Peñarol tuvo sus partidos. No anduvo. En uno le echaron. Ahora recién empieza a jugar de vuelta. Bueno. Mete este gol. Importante para él. Importante también para la victoria. Entonces yo creo que. Bueno. Si empieza a responder a la cancha. Y se determinó que es inocente. Entonces. Habrá que bancarlo. Yo personalmente sigo en mi postura de. Bueno. Está bien. Se lo declaró inocente. Pero. Por todo el escándalo que hubo. Por todo lo que. Se tuvo que aguantar. Con respecto a su situación. Por el hecho de que. Ya tuvo pasajes en primera. Pasajes en Cerrito. No anduvo nunca. Le exijo más. Que a cualquier otro juvenil del club. Pero es un tema mío. No quiere decir. Que ustedes lo tengan que hacer. No quiere decir. Que todos los hinchas. Pensemos de la misma manera. Hay hinchas que le tienen mucha falta. Toto Núñez. Hay hinchas que lo tratan como cualquier otro juvenil. Hay hinchas que le tienen un rato más especial. Eso depende de cada uno. Esa es mi postura. No quiere decir. Que tenga que ser la postura de todos los hinchas de Peñarol. Pero lo que sí es importante. Y es importante para Peñarol. Es el hecho de que el Toto Núñez. Hizo un gol. Empezó a hacer goles. Bueno. Veremos si sigue con esta racha. Pero es un jugador que por lo menos puede meter goles. Lo puede meter dentro de los tres palos. Porque tenemos otros delanteros que está complicado el tema. Así que si el Toto Núñez empieza a mojar. Yo muy contento. Darle para adelante como requiere otro jugador del club. Para finalizar les voy a leer esta información de Wilson Méndez. Que dice lo siguiente. El partido entre Peñarol y Boston River por Copa Uruguay. Se jugará el próximo miércoles 28 de septiembre. En el estadio campeón del siglo. El día que los carboneros cumplen 131 años. Es decir. Festejo. Festejo en la cancha. Festejo en el campeón del siglo. Camiseta aniversario. Todo junto. Ojalá también clasificación a los cuartos. Vamos a estar enfrentando a Boston River por los octavos de la Copa Uruguay. En caso de que clasifiquemos. Enfrentaríamos al ganador entre cerro largo. Y plaza Colonia. Así que. Ojalá sea un día de festejos. Con triunfo carbonero. Con una buena camiseta aniversario. Y por supuesto. Los 131 años. Gente. Nos vemos en el próximo video de Panorama Fútbol. Seguramente no sea video de esta sección. Sea un video de. No sé. De Darwin Núñez. O algún jugador uruguayo. Pero nos reencontramos. Y si les gusta este contenido. Obviamente denle me gusta. Y suscríbanse al canal. Un abrazo grande y un aguante para todos. Nos vemos. トミー Núñez. Elкус. El